Bueno, a 473 grados Kelvin, y 2 atmósferas de presión total, el PCL5 se disocia en un 50%, o sea que me dan el grado de disociación un 50% de 50 partido 100, que es 0,5, en PCL3 y CL2. O sea que PCL5 se descompone en PCL3 y CL2. Y me piden las presiones parciales de cada gas en equilibrio. ¿Vale? Pues vamos al lío. Vamos a ver, en el inicio de esto va a ver. N de estos 0 y de estos 0. ¿Vale? Y en el equilibrio va a ver N por 1 menos alfa, de esto va a ver N por alfa y de esto N por alfa, porque los cocientes tequiométricos son 1, 1 y 1. Ahora calculo el número total de moles. El número total de moles en el equilibrio es N por 1 menos alfa, más N alfa, más N alfa, que sería N menos N alfa, más N alfa, más N alfa. Este es típico, típico. Esto da 0 y queda N más N alfa, que sacando factor común, es N por 1 más alfa. Entonces yo de aquí ya puedo sacar las presiones parciales, porque la presión parcial de PSL5 es la fracción molar de PSL5, que sería el número de moles, N por 1 menos alfa, partido N por 1 más alfa, por la presión total. Por el número de moles totales, partido de la presión total. Me voy a preguntar, ¿por qué no pone aquí el volumen que no influye que para aquí? ¿Por qué no pone C? Porque aquí el volumen se iba a simplificar con el volumen y no influiría. Y además, N se me simplifica con N. Así que la presión parcial solo depende del grado de disociación y de la presión total. Es decir, sería 1 menos 0,5, partido 1 más 0,5, por la presión total, que es 2. Esto sería 0,5 por 2, partido 1,5. 0,66 atmósfera. Y hago lo propio con el PSL3, que sería N por alfa, partido N por 1 más alfa, la fracción molar, por la presión total. N se simplifica. Y el volumen, si lo pusiera también, sería alfa, que es 0,5, partido 1 más 0,5, por 2, que es 0,33. Por 2, 0,66. ¿Vale? Entonces, me piden también las constantes Kc y Kp. Kp ya la podría calcular, porque Kps, que es la presión parcial de PSL3, por la presión parcial de CL2, partido la presión parcial de PSL5, que es 0,66, por... por... 0,66 partido 0,66 es decir 0,66 sería K sub P y K sub C yo sé que K sub P es igual a K sub C por RT elevado al incremento de N y puedo despejar que K sub C es K sub P por RT elevado menos el incremento de N entonces K sub P sería 0,66 que es K sub P por 0,062 por la temperatura que es 473 elevado a aquí hay 2 moles, aquí hay 1 2 menos 1 es 1 como tiene un menos delante, menos 1 y esto es 0,66 por abro paréntesis 0,082 por 273 cero paréntesis elevado a menos 1 y esto da 0,029 0,082 por 473 elevado a menos 1 y esto da 0,016 pues muy bien